¡Suscríbete al canal! 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 Mientras, imagino que tendré que aguantar aquí, seguramente me vendrá algún enemigo que otro, ¿no? Ah, no, mira. Vale. ¡Un tigre! Sí, 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 sí. Vale, por ahí le da más. ¿El sol verde que hay ahí? A ver. A ver. Cerrado, ¿verdad? Cerrado y duro. Era la puerta de marzo. Prueba de parentesco. Eso es. ¿Cuándo te ha dado un anillo? A ver, un momentito. Esta blanca... Amigo Lucas. Vale. Si vienen enemigos por ahí, ya sé cómo... Vale, suelta, suelta, suelta. ¿No me dejas? Ah, sí. Vale, con X. Vamos a colocar el anillo. Estoy viendo voces. No sé si es que vienen... Sobrevive al ataque Fambi. ¿Vienen, no? Vale. No os preocupéis. Voy a daros un poquito de calor, ¿eh? Venga, quemamos un poquito. No lo estoy viendo... ...lo que está pasando, pero me lo puedo imaginar. Bueno, están dejando objetos. Lo cual, a mí personalmente, me viene genial. Oye, ¿que tengo uno aquí? Sí. Ahora, sinvergüenzas. Nada. Pero ese zombie tiene... ¿Qué es eso? Mira. No sé que me ha tirado, tío. Mira. Así le podía explotar la dinamita. Eso es. Cuidado con el de la dinamita. Me la lía. Eso es. Me la lía dinamita. No sé si queda alguno más. Uy, qué de cositas hay aquí para coger. Venga. Vamos a darle un poquito a la palanca para chicharrar a todos esos. Aguante un poquito, Lena. Venga. Venga. Un poquito de fuego a los chavales. Empieza. Muy bien. Más que más. Pero ahora te voy a dar chicharrar a ti. Pues listo. Vamos a ver el resultado de la barbacoa. A ver qué hay aquí. A ver. ¿Dónde vas tú? Tristan. Nada. Perfecto. Tengo alguno más. Esa es Selena. Es el ruido. Recibido. Parece que vamos a tener que mojarnos. Sí. Una triste ni un dado. Pues tiene pinta de ser un pez un poquito grande. Solo un poquito. Vale. Tenemos que pasar por ahí que no nos coja nuestro amigo, ¿no? A ver. Este yo creo que la pistolita no le va a hacer nada. Un buen escopetazo. Atentos al agua, ¿eh? Mírale. Atentos que el bicho nos puede salir por cualquier lado, ¿eh? Nada por ahí. Parece que oigo como en la lejanía unos lamentos. Me imagino que los zombies o los esqueletos estos. Mira, esto se puede abrir. Vamos, Leon. Que esto está fuerte. Chaval. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Mira, con esto. ¿No? ¿No lo corta? Pensé que sí le podía dar. Fuera. Vale. No hay nada más. No. Por aquí. A ver. ¿Puedo bajar? Voy a mirar por aquí por si hubiera algo interesante. A ver. Ah, salgo al mismo sitio. Vale, vale, vale. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Pues esto, que es una especie de cofre o una escalera donde podemos aupar al compañero. A ver, para canalizar. Elena, ve por arriba. Por aquí no puedo pasar. Y estoy contra la valla. Espero que no venga la sardina gigante esa que hemos visto. Voy a aprovechar para recargar armas. Ya está. Eh, sabía yo que algo no podía ser tan fácil, ¿verdad? No sé, no sé a qué estoy pisando, pero he pisado algo. He pisado algo, no sé muy bien qué, pero he pisado algo. Ahí se mueve algo, ¿no? No me parecía. Bueno, Elena, no sé dónde está. Está dando vueltas por ahí, 6 metros. Ahí. Sigue girando, funciona. Genial. Elena. Genial. Elena. Estás bien. He dicho yo sardina, pero es más bien un tiburón, eh, el bicho, ¿verdad? Pero ahora estoy a este lado. Vale, tranquilo. Voy a cubrirte cuando puedas. Tú sigue adelante. Vale. A ver. A ver, ahí lo necesitaré. Franco, tiburón. Estos pueden abrir la puerta. Vale. A ver, ¿dónde está Selena? A ver, ¿dónde está Selena? A ver. A ver. A ver. A ver. Eso es. Vale. Tenemos que sincronizarnos, por lo que veo. Vale, Elion. Venga. No, me ha abierto ella directamente. Elion, no puedo pasar. ¿Puedes abrirla por tu lado? Sí, yo voy. Voy a ver. Imagino que sea esta misma palanca que tengo aquí, que es de color rojo. A ver. ¿No? No, pues esta palanca no es. Venga. Esta debe ser. Venga, a ver si puedo pasar. ¿Puedes pasar ya? Sí, sin problema. Vale. Enemigos para atrás no vienen, ¿no? ¿Dónde está Selena? Que la tengamos localizada. Vale, nos está esperando allí, ¿no? O sea, que tenemos que pasar nosotros por aquí. Aquí. Vale. Tú te levantas. No, no. No voy a pasar por ahí, míralo. A ver. Pues sí, no estaría mal. A ver. A ver, hay algún que sale. Vale. Vale. Es eso que las hace girar. Vale. ¿Ya? ¿Ya? Venga. ¿Sabes qué? Aquí no hay manivela. Voy a ver si la encuentro. Vale. ¿Encontrarla? Nadie te asegura que vaya a estar ahí. Cierto. Pero, ¿qué podemos hacer si... A ver? A ver. Venga. Vamos. Ah, quemarse un poquito. Vale. Genial. Vine hasta la apuntadora ahora. Oye, menudo alcance tienen, ¿no? Porque verás qué rápido solucionan esto. Vale. Ese fuera. Vale. A ver, a ver, a ver. Mira qué listos son. Como saben, como tienen que pasar, ¿eh? Voy a dejar que se acerquen y concentro los disparos. Yo creo que va a ser la mejor opción. Vale. ¿Está mutando? Sí. Vale. Bien. A ver, cuidado, ¿eh? ¿No le doy con las cuchillas o qué? No le doy con las cuchillas. Qué fallo el juego, tío. Vamos a ver si con un disparo el francotirador. Ahí. Várete, hombre. Vale. Vamos a coger la llavecita. Y voy a coger eso de ahí. Bueno, la llavecita, la manivela esta. Bueno, misión de pistola, que siempre viene bien. Dilo todo. Vale. Venga. Pongamos la manivela. Vamos a ver cómo está Elena, lo primero, antes de tocar nada. Elena está bien. Pues venga. Demone. Venga, pasa Elena. Elena. Elena, cuidado. Y me va a abrir desde ahí. No voy a entrar uno para mí, ¿no? Oigo, oigo ruido, pero... Mierda. A ver si te estás quietecito. Eso es. Tu mina de abrirme. Parece que por fin vamos a salir de aquí. Espero. Vamos, tenemos que seguir. Estoy harta de estas catacumbas. Vale, aquí no hay nada. Espera un momento, Elena. Que tú has dejado cosas por ahí, seguro. Vamos a echar un vistazo, a ver. A ver. ¿Eso qué es? Mira, aquí hay un jarrón. Por ejemplo. Diciendo escopeta. Y... No sé dónde me va a llevar esto. Mira. Pues mirad. Mejor he encontrado un interesante por aquí. A ver. Mira. Esto se abre. Eso es. Vamos. Vaya, una serpiente. La madre que la parió. Estas no dejan huevo, como en Resident Evil 5. Vale, otro cofre que se abre. Mira, todo esto, sí. Menos mal que me ha dado por volver atrás. Echar un vistazo. Si no, no nos lo saltamos. ¿Eh? Mira. 5.000 puntos de habilidad, ¿eh? Mira, y aquí... Joder, qué bien, tío. He hecho muy bien en volver atrás, ¿eh? Vale. Ahí ya de momento no vamos a tocar nada. Venga, vamos. Ya sabéis que los puntos de habilidad nos vienen genial para comprar habilidades. ¡Viva de más! ¡Viva de más! ¿Qué acuerdo? Bienvenida al centro de la tierra Vale, encuentra la salida de la cueva Muy bien Vale, estoy viendo enemigos allí Pero disparle de aquí con la pistola Vamos a dejar que salte Venga, abre fuego tú Tira mi misión infinita Venga, esa es tuya, esa es tuya Muy bien, Elena, muy bien Vale, aquí tenemos una arma nueva Que es... Fusil de asalto Vale, pero de momento Vamos adelante A ver, ¿dónde? 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 Ah, vale, por ahí Fuera cabeza Me dispara a mí el condenado Vale La munición no tal Muy bien La munición no tal, imagino que será para... El fusil de asalto ¿No? Sí Vale Voy a tirar un poquito con él Mira 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 Ahora, te quemaste Miren más fuera ahí o qué Vamos a salir a por aquí Saltamos Vale Y un japoncito Me tenemos una matada Que me llevo junto a la vivienda ¿Dónde estás? Vale Te lo prometo No vamos a dejar que siempre se salga Me alegra No pienso parar hasta que haya pagado por lo que le ha hecho a él Cúbreme Reina A ver Adelante ¿Quiere a Sasha? Pues toma Ache La medita Que no viene muy bien Cuidado Un gritón Adiós, gritón Bueno, grita, grita Genial Ha dado al otro Y al otro se le ha caído una especie de antorcha O algo así Que llevaba en la mano Y ha quemado el de atrás Todo en cadena Bueno, el fusil este tampoco es que sea la repanocha Pero bueno, algo hace Vale Viene, viene A ver, ¿dónde? Ahí arriba Ni te muevas Tengo mucha munición de pistola Voy a gastar munición de pistola Venga, continuemos A ver Salta por aquí Venga Sígueme, Elena Otro gritón de estos No se entera, ¿eh? No se entera Date la vuelta Elena Adelante Ataca, Elena Que te lo he dicho Vale, bien A ver ¿Tienes problemas o qué? Claro, es que hay algunos Que llevan trozos de armadura Pero el pisotón Te lo puedo meter No puedo saltar ya atrás Lástima Por aquí Tranquilo, tranquilo Tranquilo Eso es Esa es Es decir, ahí Mira, alguno más Parece que no A ver, a ver, a ver ¿Dónde te has metido? Ahí Aquí amase todo el mundo No os preocupéis por Elena Que no le pasa nada ¿Eh? Joder, Elena Como se remata ¿Eh? Ahora sí Hay aquí uno Para abajo Venga Voy Eso es ¿Se ha condenado a llevar dinamita? O me ha parecido a mí verlo Por aquí A punto de control Por aquí Por el puente Bueno Nos ha ido el Gorderas Cuidado, cuidado Esto no aguanta mucho Tira el puente abajo Aquí no, ¿eh? Vale, genial ¿Qué demonios hacía ese tío ahí, macho? Increíble Vamos No, antes de lío Vamos a movernos un poquito Genial No te lo traes A ver Toma Uf Le intento hacer una carga policía Pero no vale Genial, tío A ver si me deja Si es que no cabe Si es que no cabe No cabe No se que ha pasado, tío No se que ha pasado, tío No me he intentado No me he intentado No me he intentado Parece que nos hemos atajado todos ahí Ha habido golpes Ha habido No se que ha pasado, tío No se que ha pasado Vale Esta vez vamos a hacerlo de forma distinta Ahora te tengo localizado, colega Eso es A las piernas Que es tu punta de vil Genial Me queda su munición Siento que eso esté del lío Toma A ti también Quieto Sinvergüenza El fusil este quita bastante No deja nada Bien Venga Ahora pasemos Que no sea nuestro amigo Estorbando la salida Cosa más rara Ahí como he muerto De una forma un tanto peculiar Vale A ver Estoy viendo Anda, mira dónde está Le vamos a dejar tocado No le voy a No voy a acabar con él Y todo Pero sí le voy a dejar tocado ¿Dónde va? A ver Uff Suicida de esos A ver Si es que no cabes Si es que no cabes Mira El próximo que venga Tiene premio Venga A ver si se acerca Nuestro amigo Uy Cuidado Que se cae Mira Me ha devuelto la bomba Genial A ver Cuidado con los de dinamita Que son Eso es Parece que siguen viniendo Zombies por ahí Puede ser una buena Forma de farmear munición Ir acabando con los zombies Que van cayendo En vez de pasar de ellos Si todos sueltan munición Encantado la vida Ya están Venga Vámonos A ver Que hay una estatua Pero no nos dice Absolutamente nada Por aquí Por aquí Vamos Elena Venga Saltemos Mucha munición De rifle Me están dando Venga Cuidado con ese Espero que no tenga Dinamita Ni cosas raras A ver Elena Sal de ahí No sé que ha pasado Ah vale León Necesito ayuda A los quitecitos Eso es Tiene despejado Ya El que había aquí Ha desaparecido No Vale Mejor A ver ¿A quién estás disparando Elena? Ah Nuestro amigo El gritón Fuera el gritón Bueno Otro gordo De estos ¿A ver ¿Viene alguno por aquí? Sí Ah va ¿Dónde vas tú? Por la dinamita Sinvergüenza Toma La dinamita En la boca Y ahora pega el pepinazo Sinvergüenza Bien Vale Vamos a cambiar Al fusil Sí Que tengo bastante munición A ver Elena ¿Cómo vas? Vale Te he quitado a ese Si te podía quitar las borgueras Necesito un fabricador Vale Se ha caído Eso es Explosión Venga Perfecto Muy bien Un poquito escopeta ahora Bien Vale Una roca ¿No? Sí Pero A Elena la pesa guiando Un montón de tipos No me digas que no puedo llegar ahí Tío Qué lástima Tío No puedo llegar Tío No sé qué Espérate A ver Ayúdame a tirar esto Un momento Genial Tío Genial No sabía ¿Qué hago? La dinamita Va a traer sus consecuencias Tío Gracias Vamos Date la vuelta Perfecto Perfecto Vamos Se sirve el pinca débil Vale Qué lástima Que no puedo ir ahí Macho Qué lástima Tío A ver Por aquí no es Por aquí no es No puedo ir ahí A ver Por aquí no Tiene ese Sí Vale Contra Contra A ver si acabo dando en el mismo sitio Por lo menos Para coger Los objetos Que han dejado Cuidado Los objetos Que han dejado Los enemigos Genial Tranquilo Tranquilo Mira dónde hay A ver Elena Ven para acá Vamos Venga Venga Genial Genial Venga Venza Tiene dinamita Eso es ¿Alguno más? ¿Vais a estar quietos o no? Genial Adelante De acuerdo A ver A ver Aquí se fuera Y este Buñe Pero Joder Ven aquí Lo estoy viendo Aquí Necesito ayuda Vale Perfecto Vale Vale Tranquilo Un momento A ver ¿Cuántas hierbas tenemos? Dos No puedo hacer otra cosa A guardarlas Tranquilo Vamos Vamos a darle Vamos a darle De acuerdo Es que tienes que estar aquí media hora Veneando el justice Vamos Venga Vale ¿Qué importa, paso? Vamos, salta, Lio A ver, salta, hombre Venga, venga Vamos Genial, la has pillado, bien Vamos, Elena A ver, ¿ahora qué pasa? Venga, venga Venga, venga, venga Mierda, ¿qué hacemos? Atentos porque habrá que pulsar botones, seguramente Busca la salida sin olvidarte de respirar Venga Coge aire Abajo Vale, vamos bien Por aquí Venga, todavía nos queda bastante sigilo Me parece que podemos repostar Voy, voy Puñetero PCS No me va a dejar Pues venga Por aquí Falta alternativa A ver, apartar de aquí, hombre Eso que demonios es, tío Fuera Entonces, cada vez que se ha enganchado ahí A ver No pasa nada Tenemos a Elena Tenemos a Elena Que no sé dónde está, por cierto A ver Eh, ahí hay algo para coger Punto de habilidad Muy bien Por ahí Cansinos, macho Eso, mételo una galla Mira, mira Sígelo, sígelo Vamos Vamos, Elena Ay, no es mía ¡Elena! ¡No! Sobrevive al ataque Madre mía Es una especie de tiburón mutado O pez O no sé muy bien Qué es Venga, tranquilo, Leon, eh Tranquilo Atento a los botones Que esto se me da mucho Vale Eso es Un ojo venoso No es No es No es Que esto se me da nichts Tu me da puedes No es No, no, no. Vale. Genial, por lo que me faltaba. Un lugar por donde subir. Nada, Leon. Los amigos están por aquí dando vueltas todavía. Lo bueno es que le hemos dejado ciego ya de los dos ojos. Lo voy a tener un poco más complicado para vernos. Por ahí no puede subir, ¿no? Elena, ¿puedes hacer algo con estas barras? Puedo intentarlo. Espera. Apunto al control. Perfecto. ¡Leon, salte ahí! ¡Ya viene! Genial. Elena, necesito apoyo. Vamos. Gracias. Gracias, Elena. ¿Dónde está el bicho? Vamos, tú muévete. Vale, genial. ¿Y este tonto lo haga? ¿Dónde demonios sale? ¡Leon, ya viene! Vamos. Menos mal que Elena nos está cubriendo como digo mañana. Bueno, tierra firme. O eso parece. Vale, antes de nada. Bueno. Bien, bien. Venga, subamos. Bien. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Una hierba roja. Nada por ahí. Allí parece que hay más cositas. Todo hay que cacharlo bien. A fondo. Porque, mira, hay munición de pistola por aquí. No, de rifle. Y por ahí es por donde entramos, ¿no? Pero a lo mejor nuestra amiga Elena nos ha dejado un cofre o alguna otra silla por disparar. Mira, munición. Vale. Vale. Hay que explorarlo todo. Todo, todo. Por lo que podamos encontrar. Vale. Yo creo que aquí fue ya donde... Sí. Donde no hay más punto de... Muy bien. Bueno, amigo. Pues lo vamos a dejar en este punto. Yo voy a seguir grabando, ¿vale? Seguiremos... Me paro aquí ya. Seguiremos donde está Elena el próximo día. Como siempre digo, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Os mando un saludo. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo capítulo de Resident Evil 6. Un saludo. Cuidaos. Gracias. 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 Gracias.